Yo soy ¿Un poco más? Poco ¿Un poco más? ¿Un poco más? Poco, poco, poco más Poco nervioso Ah, ok, ok Muy bien Brian, suelte esos nervios, no te preocupes Acá hay un público muy cálido que te va a dar un aplauso grande Brian, ¿quién te animó a venir el día de hoy al casting? Un amigo llamado Dylan ¿Dylan? Bob Dylan Es mi amigo nomás Bob Dylan Lo dice un amigo nomás, un amigo nomás ¿Y qué te dijo tu amigo? Ah, que hacía la voz de Salim Vera y que venía a venir Ah, Salim Vera De Líbido Sí Muy bien Brian, eh... Siento que esta guitarra pesa más que tú Te veo así que estás... que te pesa la guitarra ¿Siempre has tocado guitarra? Sí ¿Sí? ¿Pesa o no pesa? Sí, por ahí Por ahí Por ahí ¿Sabes que también estás por ahí con Salim Vera, ah? Estás por ahí con el peinadito de Salim ¿Lo admiras a Salim Vera? Por ahí Sí, por ahí Por ahí ¿Puedes acercarte un poquito más al micrófono que todavía estamos teniendo problemas técnicos? Ya A ver, cuéntame, ¿desde cuándo eres admirador de Salim Vera? Hace un año Hace un año ¿Y has tocado sus canciones en público en algún lugar, aparte de tu amigo Dylan que te...? En el parque Ah, por favor, por favor No, claro, claro Su amigo que tiene fe en él, que... Ah, tranquilo, sí Que cree en él y que lo ha enviado a hacer este casting Tranquilo, por favor Aparte de tu amigo Dylan, ¿has cantado en público, has tocado en público? En los parques ¿Perdón? En parques En los parques Parques ¿Y la gente se acercaba a escucharte? No, pasaban de largo Bueno, son los parques, ¿no? Los parques son para pasear Brian, ¿cómo vas a decir así, pues? No es bueno eso Brian, ¿y a qué te dedicas? ¿Estudias? ¿Trabajas? Estudio ¿Qué estás estudiando? Actuación Muy bien, entonces que el señor Ricardo es un gran director ¿Qué edad tienes, Brian? 15 15 años Es un jovencito Es un mozalbete Además Quiero demostrarles que acá en el equipo de producción está su hermano gemelo Que suba, por favor Que suba para verlo Que por favor lo va a subir al hermano gemelo No quiere subir Señor, suba, por favor Ha oído, ha oído Se fue corriendo El Evil Brother ha oído Tienes acá tu clon, que viene y canta como Salim Vera a veces Cuéntame ¿Desde dónde has venido el día de hoy? De Villa El Salvador De Villa El Salvador Un aplauso Y toda la gente de Villa El Salvador que nos está viendo Un saludo para todos ellos Perdón, aprovecho que el domingo voy a estar en Villa El Salvador Así que les mando un beso lindo a todos Lo máximo Muy bien, muy bien Bueno, entonces creo que queremos escucharte cantar ¿Quieren escucharlo cantar? ¡Sí! Muy bien, entonces dinos con mucha fuerza quién eres Y el escenario es tuyo para que demuestres tu talento en el casting de la segunda temporada de Yo Soy Adelante, por favor Yo soy Salim Vera Un segundito, por favor Nos vamos a corte comercial Y regresamos con más casting Tito Nieves, Kurt Cobain Hay dúos Y la gente está que se muere de miedo en la academia ¡Discúlpeme! ¡Pero ya volvemos! Muy bien, estamos con Brian Que nos iba justo a cantar Y Adolfo mandó a comercial Por favor, estamos con... No, con amor, Adolfito con amor Y seguimos con las invitaciones Sí, porque... ¿Brian ya tiene un invitador? Tienes, sí, tienes ya tu invitador Todavía no has cantado Y ya tienes a alguien que te está imitando Acá está el doble de Brian ¡Igualito! Tú también tocas y cantas como Livio Claro Ah, sí A ver, un poquito Por ahí No se sabe ni una canción ¿Se sabe sola? No, sí se sabe No, no, que no adelante No da trampa, que no adelante No, le va a tocar... Ah, ok, ok, ok No, no, no... ¡Que se va por él! ¡Fuera! Se queda para la tercera temporada Que vuelva para la décima temporada, ya está Muy bien Brian, dinos bien fuerte quién eres y cántanos Salim Vera, soy Salim Vera Discute sin razón, quieres llevar el control en tus manos No, 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 no voy a bailar Me hace sentir mal Olvida la letra No, no, está bien No hay problema, no hay problema, no hay problema Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad No Ha vuelto No, vamos, vamos, disculpas Perdón, me viene la letra, una más Tranquilo Brian, tranquilo Otra parte de la misma canción El coro O una que sí te sabe, ¿cuál te sabes bien? ¿Cuál tienes segura? El coro A ver, da el colo Ya, bueno El coro Con ustedes, el coro Va Ok, vamos a parar aquí De repente con las clases de teatro te puede ir un poco mejor Sí Brian, creo que has estado un poquito nerviosito y que te has olvidado la letra Estás lejos del micro, cantás suavecito Pero vamos a ponerle ánimo que estoy seguro que si sigues luchando ahí por tus ideas y tus objetivos Lo vas a conseguir Me gustó como tocaste la guitarra Gracias Brian Muy bien Gracias.